Como si fuera ahora la primera vez, como quisiera hoy, igual que ayer, abrazaré. Si tú te vas, te olvidarás y olvidarás, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño, que empezaste a amar y yo te invita, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un gran solo momento, que te cuidar, mejora de sin nada. Si tú te vas, te olvidarás, hace tiempo ya, cuando éramos a un gran solo momento,